El certamen Taza de Excelencia México 2019 otorgó el reconocimiento café femenino a la veracruzana María Alejandra Ramírez Moreno de la finca San Rafael en el municipio de Pec. Cerca de 23 jueces calificaron con los más altos parámetros la acidez y cuerpo del café. El grano producido por María y su familia logró el puntaje de especialidad de 89.64 que le valió el nombramiento y el séptimo lugar internacional, además de permitirle contactar a compradores de Taiwán, Japón, Estados Unidos, Pakistán, Francia y Alemania. Para María el café es su vida, al igual que la médula espinal de toda una educación en su familia durante cuatro generaciones, quienes se han dedicado al cultivo, transformación y fabricación de máquinas para procesar el grano. Es un café con mucha herencia cultural, familiar de amor a la tierra, al grano y a lo que hacen, transmitido desde hace muchos años. Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, CEDARPA, logró que Jalapa fuera sede del certamen Taza de Excelencia, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, CEDECOP, consiguió que la novena cumbre latinoamericana del café para el 2020, se realice en el Estado, lo que permitirá a los cafeticultores obtener mayor protección sobre su trabajo. Mientras tanto, el Gobierno de Veracruz ha brindado apoyos económicos, herramientas y seguimiento a los productores para relanzar la posición de los productos en mercados internacionales.